¿Cómo poder amar a mi prójimo? ¿Cómo poder sentir sus sentimientos? Si mi corazón es como una piedra y lo necesito cambiar Madre María, es mucho más sencillo cerrar mis ojos y caminar Pero al cerrarlos cierro los tuyos y me cierro al amor Madre mía, no me dejes ser indiferente Que no pierda esta oportunidad de amar Madre mía, no me dejes ser indiferente Intercede por mí, por favor Por favor Madre María, te pido este don Que a tu hijo pueda yo amar En cada hermano necesitado De tu amor Madre mía, no me dejes ser indiferente Que no pierda esta oportunidad de amar Madre mía Madre María, el reflejo del amor de tu hijo El amar a mi hermano Madre mía, no me dejes ser indiferente 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 Intercede por mí, por favor Por favor Por favor Madre mía 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 Gracias.